El 18 de julio de 1896, por encargo del presidente Joaquín Crespo, el pintor venezolano Arturo Michelena presentó el cuadro Miranda en la Carraca. ¿Pero qué tanto sabemos sobre esta obra emblemática de la historia de nuestro país? Miranda en la Carraca es el referente de la imagen que tenemos de este prócer. Sin embargo, el rostro de Miranda que vemos en la escena fue representado por el escritor y político venezolano Eduardo Blanco. Este cuadro, que representa el precursor de la independencia de América Latina, preso, derrotado, aguardando la muerte, fue encargado con la finalidad de enviar un claro mensaje a quien se le ocurriera seguir su ejemplo. El lienzo, de 197 centímetros de alto por 245 centímetros de ancho, presenta una composición clásica. En la que predominan los colores cálidos y resaltan detalles que nos hablan de la situación del prócer. Del lado derecho, como elemento de equilibrio en la composición, se encuentra una cadena alusiva a la Carraca. A la izquierda, los libros sobre la mesita y la cama denotan la intelectualidad del prócer. Otro recurso importante es la mirada fija de Miranda al espectador, una técnica utilizada por el pintor para apelar a los sentimientos de quien ve la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!